No digas look me, sino watch me o look at me. Les explico. En inglés hay tres verbos para representar ver y mirar. Look, watch, see. El verbo see es el acto physical de ver. I can't see, no puedo ver. Watch es observar una actividad. I'm watching a movie. Estoy mirando una película. Look es el acto de mover los ojos para observar o mirar algo. Look over there. Mire por allá. Si quieres hablar a una persona, con look hay que agregar una preposición. Look at me.